Leo, los humanos, al ser bípedos, nos desequilibramos más que los cuadrúpedos. Hay una adivinancia que dice, ¿cuál es el único animal que comienza sus días caminando con cuatro patas, sigue con dos y termina con tres? El ser humano, porque claro, comienza gateando, luego camina normalmente y termina con un bastón. Bueno, la condición de bípedos, sin alas, porque las aves bípedas, si tienen algún desequilibrio, se compensan con el aire, porque mueven sus plumas, sus alas, y siempre conservan la verticalidad. Ese conservar la cabeza, que parecería ser nuestra principal preocupación, parece que es lógico, ¿verdad? Porque es un centro neuronal realmente importante. Entonces, caer para nosotros es tremendo, pero no solo en términos literales, también de otra manera, los desequilibrios económicos, emocionales, digo, realmente son muy perturbadores. Nosotros reaccionamos con mucho nerviosismo cada vez que perdemos el desequilibrio. Sin embargo, andamos solo sobre dos patas, vivimos conservando el equilibrio. Sobre dos patas es casi imposible mantenerse sin, moverse sin un apoyo. Gracias.